Muchas gracias, estoy en el Teatro del Galpón y estoy acompañada por Claudia, actriz y por Felipe, director de Esta Gaviota no es de Chekhov. ¿De qué se trata esta obra? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de muchas cosas. En principio es una compañía de actores, se basa en la obra de La Gaviota, pero no es imprescindible que conozcas la obra para entender todo este mundo actoral, este mundo de personajes, actores, donde se entremezcla un poco la obra, la vida de ellos, la vida de un teatro, donde se toma también con muchísimo humor lo que es el atrás de un escenario, lo que es la vida de Camarín, que eso es algo que nos resulta divertido hasta a nosotros mismos, aunque para nosotros es lo cotidiano, pero nos pareció también interesante poder mostrarlo a quien no transita habitualmente en este medio. Felipe, ¿cómo fue para vos dirigir esta obra? ¿Hay así como expectativa antes de la estrena? Sí, muchísima expectativa, estamos muy contentos de poder abrir este trabajo y compartirlo con el público. No, fue un proceso bárbaro, un equipo que se fortaleció desde el comienzo y se encontraron varias generaciones, lo cual para mí es súper importante y lo quiero destacar porque así como está sucediendo adentro, queremos que suceda afuera, que venga la gente de todas las edades. Está bueno aclarar que es una obra que tiende a ir hacia la comedia con muchos tonos absurdos, así que no se imaginen que van a entrar en una obra solemne y seria, los invitamos a que vengan a divertirse con nosotros. Así que para venir y divertirse, yo te pregunto, porque una cosa es el ensayo con los compañeros, pero ya cuando abrís la obra al público, me imagino que debe generar como otra cosita, ¿no? De cómo van a responder. Sí, mirá, a pesar de los años que tenemos haciendo esto, siempre es un momento de mucho nervio, siempre es locura. Anoche, por ejemplo, en un ensayo general, una pasada, al cuarto acto no llegué, me fueron a buscar al camarín porque me estaba cambiando y eso es parte también del atrás de cualquier obra y es a la vez enloquecedor y muy divertido porque estás con toda la adrenalina, sí, claro, a full. Bueno, vamos a repasar días, horarios, ¿a partir de cuándo van a estar? Estranamos este sábado a las 8 y media y después los domingos a las 19 horas. Vamos a estar, esperemos durante un buen tiempo, pero no se demoren en venir. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Por Ticantelo, aquí en Boletería del Teatro. Bueno, muchísimas gracias a los dos y que sea un éxito el estreno. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Bueno, así que ya queda la invitación hecha para todos los que quieran venir a ver esta obra, el Teatro del Galpón. Impegable. Bueno, Nadia, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Besos. Hasta mañana.